¡Hoy estamos de inauguración! ¡Dos peluquias por tan solo 5 mil pesitos! ¡No dejen pasar la oportunidad! ¡Este, yo necesito unos alelitos! ¡Uy, mira, manito! ¡Dos peluquias por 5 mil pesitos! ¡Aprovechemos! ¿Usted qué dice? ¡Vamos! ¡Ah, hágale de una! ¡Muy buenas tardes! Bienvenido al Salón de Belleza Juliet Store. ¿Qué cortes quiere que te haga? ¡Hola, Caramelito! ¿Me puedes hacer el corte del Super Sayajin? ¿Sayajin? Bueno, lo que el cliente pida. Cariño, ¿y para terminar me puedes arreglar la barba? ¿Que me quede más definida? ¿Barba? ¡Ja! ¿Quién ve al muchachito este? ¡Gracias, baby! Bueno, el siguiente... ¡Chao, baby! Yo llevo tomate a la espera y no te mantienes. ¡Ay, mamita! Me disculpará la demora, pero es que estoy saturada de trabajo. Bueno, yo necesito te mandarle las uñas y el pelo por tres. ¡Pasame de bien de más! No te arrepentirás. Aquí en Estilismo Juliet, dejamos a nuestros clientes satisfechos. La única banda que toca... ¡Azaras Eze! ¡Azaras Eze! ¡Listo! ¡Hemos terminado! Bueno, y como te dé ¡Ja, ja, ja! ¡Bien fea! ¡Te fue lo que te me hizo! ¡Ahí me iba a besar a mi novio! ¿No vio usted? Mamita, primero déjese sanar el ombligo y cancelenme el servicio ¡Yo no voy a hacerle ningún servicio! ¡Usted me lo vio fea! ¡Vamos bailando! ¡Oh, no te voy a hacer paulito! ¡Ya no me voy a tener! Oiga, niña, una pregunta. ¿Usted de casualidad no ha visto unos niños así de pequeños que son repetidos? ¡Sí, eso! ¿Dónde es la peluta? ¡Yo te maté! ¡Ya es más feo! ¿Y a ustedes qué fue lo que les hicieron? ¿Dónde estaban metidos? ¡Uy no, mami! ¡No nos regañen adelante, papozote! ¡Qué papozote ni que nada! ¡Nos vamos ya para la casa gran sinvergüenzas! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami!